¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de aquí para el canal. Como pueden ver y apreciar, estamos en un juego de guambis. Vamos a este, vamos a solo porque queremos hacernos un solo. Hay dos de porno, pero bueno, la primera vez que estoy jugando. Bueno, está chido este juego. Está chido. Me tocó grabar, así que pues, a darle. ¡Puños! ¡Puños de juego con Haki! Ya pues, tengo esta versión de Luffy y otras versiones. O sea, no tengo todas las versiones. También ya tengo el marín ese del poder de la luz. De la fruta de la luz. Foto que me gustaría que me saliera, porque sí salen. Es, obviamente, Goldie Roger. Eh, no sé si es este. ¿Qué? Luego, lo más probado es que no, porque no se ha visto ninguno de esos abrigores. Pero si está. A Luffy actual del manga. Spoiler, para que no lo han visto. Básicamente. Alzado. Yo voy. Como puede, me puse. Antes, pequeñito. Te da las estrellitas. Ahora, huevos. No. No. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ahora, nos vamos. Pa' acá. Pa' acá. Poco que nos vamos a meter en un patreo. Hoy, al VIP. En Miritas. Tres. 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 ¡Oh, mamó! ¡Chepe! A ver, ¿qué es esto? Que no me he metido. Sí, vamos a usar a... Que no me digan, está buena Jueguita Buenas los personajes ¡Gotgame! La meten en este... Nunca había combatido Pero... Se ve que va a estar bueno ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien todos! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver que tenemos acá Normal Ok, ok Para ahora no Una estrellita más Ahora tenemos 32 diamantes Unos diamantes Otro martillote Más martillo Y eso que no soy el martillo Ok, lo sé Mala broma Mala broma Mala broma Me disculpo Qué mala broma hice Normal Normal ¿Dónde está? Mala broma Mala broma Y tenemos Mala broma Mala broma Mala broma Mala broma Acá tengo aquí el porfilo ¡Ahhh! ¡Bioce! Luego vemos Luego veo Ahora donde está Para atender Que flora Eh Um Ahí vas a hacer Otro patino listo Contra el que se quede Volviendo ¿Qué es lo que se quede? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puyo Haki! ¡No caos! ¡Se acabó!